Bueno, señores, ha llegado un momento muy especial. El día en que vamos a entregar el vestido que usaste, Blanca Soto, en Evaluna, a nuestra televidente ganadora. Así es. Y antes de hacer la entrega, Blanca, nosotros queremos recordarles y decirles y refrescarles algunos datos del vestido de novia de Evaluna, diseñado por un buen amigo a quien queremos y respetamos mucho, Miguel Ángel Masjuan. Él nos dijo que tiene un corte que evoca a los años 50 con una cola de 20 yardas de tela. Llevó más de 180 horas de costura y fue bordado con piedras de Swarovski. Por esas razones, además de ser el vestido que usó nuestra querida Blanca Soto en el capítulo final de la novela, decidimos hacer un concurso y hoy está con nosotros la feliz ganadora, señores. Ahí la tienen. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a... ¡Glevis Torres! ¿Y con quién viene? Con el novio. Pero ven acá y esa capa que trae el novia. Ponle la capa. Es mi cola. Oye, esa es negra. Claro, porque necesitaba que al acompañar a un novio con la cola igual de larga que el vestido de novia... ¡Ah, la cola que le pisen! Esta cola sí está larga. ¡Glenis, bienvenida, mi corazón! ¡Ven acá! ¡Felicidades! ¿Cómo están? ¡Aquí está nerviosa! ¡Ay, pones la canción! ¡Yo voy a llorar! ¿Qué te parece mi cola, Blanca? ¡Mira, Blanca, mira! Y todo lo que sepan, Glenis está muy nerviosa. Me lo dijo antes de entrar a cámara. Glenis, tranquila. Aquí está Blanca. ¡Ay, Blanca! ¿Cómo te sientes? Emocionadísima, emocionadísima. Imagínate, a ver, ganarme ese vestido. Increíble. Increíble. Bueno, mira, aquí está. ¿Qué es lo que sea? ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea la que le entregue el vestido! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Con mucho amor, princesa. ¡Ay, gracias! Con mucho amor. Oye, esto es un momento muy especial. Que hablamos del punto de vista de símbolos, de una simbología hermosísima. ¡Ay, qué rico! En tu caso, cuando tuviste el vestido, que la producción te lo entregó. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te pusiste el traje de Evaluna, de novia? Lloré. ¿En serio? No, sí, la verdad. Porque Blanca Soto es antes de Evaluna y Blanca Soto después de Evaluna. Totalmente. Entonces, estoy cerrando círculos contigo y de verdad espero que lo disfrutes al máximo porque es un recuerdo muy bonito para mí. Disfrutaste mucho, Glenis, tú de la novela, me imagino. ¡Ay, me encantó la novela! Sobre todo el capítulo final, La Boda. No me podía... ¡Queremos ver el vestido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Guau! ¡Se ha vestido es de Glenis fuerte! ¡La hermosa para ella! ¡Glennis! ¡Glennis! ¡Oye, Glenis! ¡Te vas a ser divina! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Además, yo quiero contarles una historia. Mira, Blanca está erizada y llorando. ¡Perdón que me atraviese! ¡Pues con mucho amor! Mira, Blanca está aquí llorando, tiene los ojitos. ¡Ay! ¡Ay, corazón! Pero miren, yo quiero compartir también con ustedes una historia muy hermosa de Glenis porque ella tiene 15 años de casada con su esposo Rui. Él es portugués y hay algo muy curioso entre ellos. Ellos tienen el mismo día de cumpleaños y se conocieron el día de su cumpleaños. Ellos ambos celebraban por separado y se conocieron ahí. Cinco años después de conocerse, se casaron por lo civil. Esa ha sido una historia de amor muy hermosa, pero nosotros queremos darle también un fuerte aplauso a alguien que tenemos en la línea. Él es Rui, tu esposo. ¡Muy buenos días! ¡Bravo! ¡Telicidades para el novio, el esposo! ¡Hola, Rui! ¿Qué te parece ese vestido que se ganó tu esposa? Precioso, 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 precioso. Bonito el vestido, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que te gusta, Rui. Ahora, yo sé que tú tienes algo que decirle a tu esposa muy especial y lo quieras hacer en Televisión Nacional a través de Despierta América. ¿Los micrófonos son tuyos? Adelante. Bueno, yo la quiero mucho y le amo bastante. Y, bueno, la persona que ya no he vestido es la persona más bonita del mundo. Yo la adoro, yo la quiero mucho. Y, bueno, ahora vamos a planear la boda para disfrutar del vestido. ¿Qué? 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 A ver, a ver, repite, repite. ¿Y qué? ¿Cómo? Que ella lo merece, ella lo merece bastante. ¿Pero qué? ¿Qué van a planear? Que la quiero mucho, que la adoro y que vamos a disfrutar con el vestido. ¡Ah! ¿Qué tal lo ponen de matrimonio? ¡Ah! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Ah! 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 Es que debemos comprometernos nosotros a estar el día que ellos se casen por la iglesia y revivir este momento, porque eso hay que hacerlo. ¡Claro! Pídese el pajecito. Yo soy el pajecito. ¡Ah! 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 No, es que estoy tan emocionada. ¡Ah! ¡Ah! O sea, lo que en la televisión me han propuesto, mi sueño de casarme por la iglesia después de 15 años. ¡No, no, no! Es que quedes aquí. ¿Qué fue lo que te enamoró de Ruy? ¡Ah! Todo, todo, todo. Es una gran persona. Eh... Nos llevamos bien. Es comprensivo. ¿Aquí está temblando? ¡Mira! ¡No saben! ¡Está a punto de desmayarse! ¡Está temblando! Es un momento importante, por supuesto. Es que es tanta emoción al mismo... todo al mismo tiempo. Ahora, tenemos a Blanca Soto aquí con nosotros. Tú que seguiste la novela paso a paso, todo lo que fue sucediendo. ¿Cuál es el mensaje que a ti te dejó el personaje de Evaluna como mujer? Bueno, Evaluna como mujer, eh... Fue una gran... como persona, fue divina, o es una persona divina, eh... noble, muy justa. Y... con mucho amor. Sobre todo, ella hacía todo con mucho amor. Así es. Que eso es lo más importante. De eso se trata. De eso se trata. Pues, ¿sabes qué, mi reina? Disfruta tu estar. ¡Ay, sí! Que esa unión sea para toda la vida, así como la de... ¡Es hermoso! ¡La de Eva y Daniela! ¡Bravo, bravo! ¡Fuérte ese aplauso! ¡Blanca! 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 ¡Te queremos mucho! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! Porque ahora es cuando queda Despierta América. Toda la felicitación del mundo. ¡Felicidades! Y lo mejor de lo mejor. ¡Gracias! Y vamos directamente con Chiqui. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Felicidades! Bueno, nosotros aquí estamos de celebración. Miren estos mujerones que me acompañan para la cuarta hora. ¡Blanca, únete! ¡Ven acá! Porque tú también te quedas. ¡Blanca Soto, nuestra eterna! ¡Evaluna! ¡Yolanda Andrade! ¡Y la maluca! ¡Maluca, maluca Jimena de Triunfo del Amor! ¡Dominica Paleta! ¡Ya vuelve la cuarta hora, no se muevan!